Las Bandidas es una telenovela venezolana producida por RTI Televisión y Televisa para Televen en 2013. Es una versión libre de la telenovela venezolana Las Amazonas original de César Miguel Rondón. Está protagonizada por Ana Lucia Domínguez, Marco Méndez, Daniela Pascopé y Hermó Dávila, Marjorie Magri y Cristian Magnei. Cuenta con las participaciones antagonistas de Daniel Lugo, Claudia Lagata y Jean-Paul Lebreu. Y además cuenta con las actuaciones estelares de las primeras actrices Caridad Canelón y María Cristina Lozada. Fue estrenada y emitida de lunes a sábado a las 9 por Televen desde el 3 de abril de 2013 hasta el 3 de septiembre de 2013. En España, la UNO de Televisión Española inició las emisiones de esta telenovela 6 de junio de 2013 en reemplazo de Amores Verdaderos. El primer capítulo fue visto por 834.000 espectadores, 7,6% de ETER y el último fue seguido por 653.000 espectadores, 6,9% de ETER. Desgraciadamente para los que crecimos viendo teneovelas latinas en la UNO, las bandidas supuso el final de estas en la cadena pública, al menos de momento. Mi vida fue el tema principal, compuesto por Guillermo Dávila. Ahora quisiera preguntar si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si os gustaría que fuese emitida en España. Esperamos vuestra crítica con la telenovela y muchas gracias como siempre por seguirnos y escucharnos. ¡Adiós!